Al PSOE le tenemos que decir que elija de qué lado quiere estar, si es del bienestar de la norma de la sociedad, de una enorme parte de la sociedad, o de unos pequeños intereses. En estos tres años de gobierno, el PSOE ha hecho unos avances muy tímidos en términos de vivienda. Y sin embargo ha decidido poner sus esfuerzos en tumbar una ley que funciona y que es necesaria. Lo que le decimos es que el esfuerzo debe estar para blindar esta regulación catalana y además para extenderla al resto de comunidades autónomas. A Podemos le debemos decir que deben asumir la responsabilidad de estar en un gobierno. Que deben asumir la responsabilidad de estar en un gobierno que tumbe la regulación catalana. Al resto de los grupos políticos que hoy están aquí presentes, le tenemos que decir que hasta ahora han hecho la parte fácil. Estar hoy aquí y firmar el compromiso que han hecho de que protegerán la regulación catalana, ha sido la parte fácil. Lo que deben hacer ahora es pasar a la acción. Deben pasar del papel de los compromisos firmados a acciones concretas. Eso es lo que nosotros le pedimos. Lo que le pedimos es además que no negocien con esta regulación. Que la defiendan por una cuestión de principios y del bienestar de todos. Al gobierno de España le decimos... Al gobierno de España le exigimos que públicamente se comprometa a retirar y a no impugnar esta ley, que se comprometa a defender la ley, porque de otra manera nos movilizaremos.